Hola, buenas tardes, mi nombre es Inma, aquí les traigo un nuevo vídeo de productos terminados. Si les gustan este tipo de contenidos, este tipo de vídeos, se pueden suscribir, le pueden dar al like, pueden activar la campanita, pueden compartir y pueden comentar, que yo todo lo contesto. Así que sin más, empezamos. Vamos a ver, hay por aquí un montón de cositas. Bueno, pues tengo este gel de avena, de Deli Plus, este trae 750 ml, no es el mismo aparato, los AIMA aparatos en Mercadona, pero este pues, no sé, no sé si se me antojó a mí o fue a Elías, no lo sé. Este pues, huele bien, es neutro, es agradable y bueno, un gel. No tiene nada de particular, lo puedo volver a comprar, sí, perfectamente, de hecho, lo volveré a comprar. Sale por aquí este eliminador de olores de bosque verde. Le falta lo de arriba porque le hacía falta a Ismael para una manualidad del colegio, que iban a hacer no sé qué. Y bueno, este eliminador de olores es un clásico, yo lo llevo comprando años y lo seguiré comprando. Me recuerda el olor a cuando me mudé a esta casa. Aquella época, no lo sé, lo he dejado así asociado en mi cabeza. Y bueno, pues sí, sí me gusta, sí que deja un ambiente agradable. No dura un montón de horas, pero bueno, sí, es agradable y lo voy a seguir comprando. Antes de que se me olvide, pondré por aquí la foto de una cajita de Lucil, de cápsulas. Está en un blog, me parece, el momento en el que la compré, para lavar la ropa. No tengo la cajita precisamente porque Ismael también se la llevó al colegio para unas manualidades. No están mal, están bien, están bien de precio, la ropa la dejan bien, pero si es verdad que yo el olor, pues echo de menos un poquito de intensidad en el olor. Huele bien, pero quizá prefiero otros. Es más, quizá prefiero hasta las cápsulas de Bosque Verde, que son las que estoy usando ahora. Me parece que tienen un olor más potente, más duradero en la ropa. ¿Qué más? Bueno, pues este... ¡Ay, me acabo de dar cuenta! ¡Ah, no! Pensé que tenía dos, pero no, este es el que tengo en uso en casa. Bueno, pues este spray, no tiene nada. Delicado, de Bosque Verde, neutraliza los olores, este trae 300 mililitros y bueno, está bien. No es mi favorito, aunque lo haya vuelto a comprar, pero bueno, está bien, lo puedo seguir comprando. Este limpiador de muebles, de Bosque Verde, también le falta la parte de arriba porque Ismael también se la llevó al cole, pone sin engrasar, limpia, cuida y nutre la madera. Son 750 mililitros, pues para los muebles, pues para las puertas de esos armarios, por ejemplo, o los muebles del dormitorio que yo los tengo en madera oscurita. Huele bien, huele a limpio, a mueble limpio. No a baño limpio, huele a mueble limpio, está logrado el olor, ¿eh? Y sí, funciona, le pasas con el trapito, quita el polvo y lo dejas así como con lustrecito, ¿sabes? Entonces, está bien, lo puedo volver a comprar. Luego por aquí tengo este gel de baño, también de Bosque Verde pone gel desincrustante, efecto antical, trae un litro y este huele a baño limpio. El olor no me seduce, no me... A ver, huele bien como a limón, a limón pero como si tuviera amoníaco y no debería tener porque lo pondría. Bueno, huele a baño limpio, un olor bastante fuerte y bueno, pues sí, desincrustante, pues bueno, no lo sé. Pues sí, deja los sanitarios limpios, la verdad es que sí, los deja limpios, resplandecientes. Bueno, está bien, pero el olor a mí me echa un pelín para atrás. Luego tengo estas pastillas de lavavajillas de la marca Bosque Verde, vienen 30 unidades, pone añadir sal y abrillantador. Bueno, yo siempre le pongo sal y abrillantador, aunque las pastillas pongan que lo tienen todo y tal, yo siempre le pongo de todo. Bueno, siempre lo tengo puesto, es que si no se me iluminan pilotitos. Bueno, pues esta es la más económica. O sea, esta es la pastilla de lavavajillas más económica que he encontrado. En Mercadona, en otras tiendas no, ¿vale? Las de marca Blanca de Carrefour y tal, pues bueno, son más baratas yo creo. Con estas me va, iba a decir que muy bien, bueno, me va bastante bien. Yo por alguna temporada he utilizado las de Fairey o las de otras marcas que también funcionan súper bien, pero claro, son muchísimo más caras. Entonces me parece que estas tienen una excelente relación calidad-precio. Salvo algún día que a lo mejor me ha salido la cubertería, la vajilla y tal, todo un poco raro, como con algún restillo, como que no había limpiado bien, el resto de veces sale todo súper bien. Y en esas ocasiones en las que no ha salido todo bien, quizá tengo que decir que la culpa puede haber sido mía, porque puede que no haya colocado del todo bien la bandeja, que haya metido objetos muy voluminosos en el lavavajillas y que eso haya condicionado y limitado el lavado. Entonces yo las voy a seguir comprando por ahora, me va muy bien, estoy bastante contenta y ya le digo, me parece que la relación que le da precio es muy buena. Bueno, 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 que sale por aquí, que sale por aquí las míticas, las polémicas velas de tofe de Bosque Verde. Pues bueno, vienen de 18 unidades y bueno, pues son de tofe, se supone que vuelan a caramelo. He leído por ahí que si quieren ser la imitación de las velas de Zarajón de caramelo con una pizca de sal o algo así, pues puede ser, puede ser que quieran ser la imitación. Yo esas velas en Zarajón, alguna vez las he olido y me las he llevado a la cara y el olor me ha echado para atrás, porque es muy parecido o igual a este, de cerca. Yo después las de Zarajón, o sea, y no es un olor que me guste, cuando me lo acercas a la cara no me gusta, siempre lo he dicho que tiene que ser así como un poquito mantenido de lejos y tal, pero tengo que decir que cuando las enciendo me encantan, huelen a galleta recién hecha, o sea, dejan un olor en la casa, en la entrada, donde las tengas. A ver, esto es un duplex, si pongo una vela en el salón no me va a oler el dormitorio del niño, sin duda, pero van generando un olor muy agradable y a mí me gustan mucho, las voy a seguir comprando. Ahora bien, ya me pasó la semana pasada que me pasé de frenada, yo siempre pongo dos en la entrada. Puse tres y me pareció que aquello era ya demasiado, entonces para mí la dosis justa son dos. Es verdad que estoy hablando de un espacio muy amplio, porque es la entrada, que no es especialmente amplia, pero es el hueco de la escalera que sube, que baja, la entrada está abierta al salón, entonces es un espacio muy amplio. Con lo cual a lo mejor en espacios pequeños con una es suficiente. Bueno, este gel, este shampoo, que lo compré en Aldi, no me acordaba, este Aldi tiene 300 mililitros, y bueno, la marca es Mildin, no sé, shampoo extra suave con extracto de camomila y jeans en cabello rubio, brillo y luminosidad. Bueno, este lo compré, no para mí, evidentemente, sino para mis hijos, que bueno, a veces se les ponen así como reflejos claritos. Mis hijos son los más rubitos de mi casa, sin duda. Yo no era tan rubita, y Elías era un poquillo así como pelirrojillo, como tipo Daniel. Bueno, total, que los niños tienden a que el pelo se les aclare bastante. Entonces, bueno, yo jamás les he comprado shampoo de estos para aclararles el pelo, ni nada, ni mucho menos. Pero lo vi y dije, bueno, pues voy a probar, porque siempre les compro, la verdad, a los pobres. Menos cuando eran bebés, ahora ya que son un poquito más mayorcitos, siempre les compro shampoo de, no voy a decir de batalla, pero bueno, bastante genéricos. Y me entró así como un poquito de cargo de conciencia, que ya ves tú, que esto ni es un Mustela, ni es un de nenes, ni siquiera ni un nenuco, sino una marca blanca de Aldi. Pero bueno, huele bien, y la verdad es que cumple su función. Yo no sé si a los niños se les ha aclarado el pelo o no, si ha resaltado los reflejos o no, la verdad es que no voy pendiente, pero huele bien y está bien. Un segundito. Bueno, sigo que, además, me está esperando elías, porque nos tenemos que ir a un tema de los niños. Bueno, esto me encanta. Este Quitagrasa, de perfume Marsella, de bosque verde, con espuma, 750 mililitros. Hay quien, igual, esto se lo llevo a Ismael, para la misma manualidad, hay quien dice que no le gusta que salga con espuma, que le quita el pitorrito de delante. A mí me gusta, sí. A mí me gusta con espuma, a mí me gusta, huele súper bien. Además, el olor dura, la cocina se queda oliendo. Yo, sobre todo los fines de semana, que a lo mejor estamos más tiempo en casa, que comemos en casa y tal. Bueno, hay veces que elías me dice, por favor, espera que terminemos de comer, porque estoy comiendo, yo qué sé, las natillas, y me huele a jabón de Marsella, porque enseguida estoy con el frufru, pero es que me gusta el olor, me encanta. Lo volveré a comprar, lo sigo comprando, lo he comprado mil veces, y bueno, me lo seguirán viendo. Bueno, estas toallitas, bueno, este es el paquete pequeño, de 24 toallitas, solo, que no sé por qué lo compré, no sé si me confundí, o no sé, el caso es que, bueno, ha aparecido por ahí, o lo compraría en días, ha aparecido por ahí, yo suelo comprar el grande, el gordo, que lo tengo, pues, eso en todos los baños y tal. Este, bueno, a ver, estas toallitas me gustan, siempre me han gustado, y las sigo comprando. Huele súper bien, verdad que, bueno, huele súper bien, la textura está bien, el grosor está bien, las dimensiones de las toallitas están bien, todo está bien, la verdad. Y esto está súper bien, porque así no se raja el plástico. Este plástico, en otras marcas no traen esta tapita de plástico, y el plástico blando a mí se me raja, con otras marcas. Entonces, bueno, este está súper bien. Compresas suaves, marca, a ver, marca Deli Plus, flujo normal, con alas. A mí no me gustan las compresas con alas, ¿vale? Las prefiero normales. Pero, bueno, estas están bien, son las que compro habitualmente, bueno, sin alas. Esto debe ser que me confundí, no lo sé, o un paquete que tenía de viejo, no lo sé. Estoy pensando que creo que tengo otro con alas, en el baño, no lo sé, bueno. Bien, bien, funcionan bien, todo bien, más que correctas. Ay, ha salido el sol, ya era... A ver, pues, bien, correctas, las seguiré comprando, cumplen su función, no me han dejado abandonada nunca, muy bien. Este oxígeno activo de bosque verde para ropa de color. Bien, funciona bien, huele bien, cumple su función también. Aquí está el cacito, yo por sistema le echaba un cacito a cada lavadora, de color, evidentemente. ¿Por qué digo que le echaba? ¿Por qué hablo en pasado? Porque desde que estoy usando las cápsulas, estoy encantada, estoy encantada. Huele toda la ropa muy bien, el olor dura mucho. Entonces, bueno, esto cumple su función si uso detergente líquido, que parece que este me quedaba cojo, porque yo no puedo usar suavizante en casa. Entonces, para completar el detergente líquido, este oxígeno activo me gusta mucho. Este es de bosque verde, trae un kilo, y pues eso, un cacito en cada... Yo lo meto en el tambor, encima de la ropa. Y bien. Bueno, bien no, muy bien. De hecho, no puedo vivir sin él si uso detergente líquido. Y a ver si me sabe cómo es por aquí. Es que tengo el cuello fatal. Sí. Ah, sí. Estos eran unos palitos de micado, que también los palitos se los llevó Ismael al cole. Este es Vintage Home Canela Naranja. Este tengo que decir que no me ha gustado. Este creo que lo compré en Hiperdino, y no me ha gustado. El olor no ha durado mucho. Yo lo tenía puesto en un aseo pequeño, cerrado, y olía vagamente. O sea, era... Esto era para que oliera bien, en un aseo... Olía vagamente, olía algo, el olor no era desagradable, estaba bien, pero le falta intensidad. Esto no lo volveré a comprar. Esto sí lo volveré a comprar. Es un cargador de estos de... Este te ropa limpia, si no me equivoco. De estos de bosque verde... ¡Ay! Se quedó un pesquito. Voy a ponerlo otra vez, a ver si apuramos esto. Y sí, este me gusta. Es verdad que yo me voy cansando de los olores, pero bueno, este de ropa limpia, sí que me gusta, me encanta. Me encanta. Huele bien, de hecho, lo tengo aquí, normalmente, en el baño de la habitación, y si... se me queda un poquito la puerta abierta del baño y llevo a la habitación, la habitación también huele, pero no una cosa horrible así de fuerte, sino muy suave. Me encanta. Esto lo voy a dejar aquí, porque voy a ver si podemos apurar un poquito eso. Ah, esta pasta de dientes ya es lo último. Esta pasta de dientes es de Mercadona, pero es de la marca Parodontax. Menta fresca, reparación activa de encías, pasta dentífrica de uso diario con bicarbonato, sódico y flúor para unas encías sanas y dientes fuertes. Ayuda a que se reparen las encías inflamadas o que sangran. Yo estoy teniendo problemas de sangrado de encías. De hecho, tengo ahora ya con el dentista a finales de mes, ahora el 22 de diciembre, el día de la lotería. Y, bueno, tengo que decir que con esta pasta algo he mejorado, porque yo he estado usando otras pastas más comunes, más corrientes. A ver, esta es de supermercado. Yo sé que tengo que ir a la farmacia y comprar una a lo mejor un poco más potente, pero esto tengo que decir que me va muy bien. Vamos, mucho mejor que lo que tenía hasta ahora. Ay, lo siento por la luz que me está quemando. No ando toda la imagen, pero es que no tengo tiempo de ajustar nada porque nos tenemos que ir. Me ha ido muy bien. Sí que la recomiendo. Y me noto la boca más limpia desde que la estoy usando. Y nada más, hasta aquí el producto terminado de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya dado ideas. Si les ha gustado, ya les dije al principio, se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita para que les lleguen todos los avisos de los vídeos, le pueden dar al like. Si lo quieren compartir, se lo agradezco muchísimo. Y si quieren comentar, yo contesto a todos los mensajes, y a todos los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!